Bueno, en la anterior partida, bueno, no la he terminado, y ya desde entonces pasaron dos parches grandes, así que voy a aprovechar para hacer una partida desde cero, aunque todavía no están los tutoriales, voy a hacer una especie de tutorial del juego, con Corrino también, ya que la vez anterior no la completé. Y voy a explicar toda la interfaz y demás mecánicas. Bueno, estos son los bonos de Corrino, básicamente está centrada en, bueno, voy a bajar un poco el volumen porque si no, la facción esta está centrada en intentar que los demás estén igualados entre ellos, mientras ella hace sus cosas. Así que es buena idea apoyar a los que están peor y tal, y llevarse bien con los demás, mediante diplomacia. Vale, la principal característica es esta, que es que tienen que centrarse sobre todo en los territorios adyacentes a sus zonas iniciales, y a cambio pueden, bueno, tienen varias tecnologías para potenciar esos pocos territorios que tienen. Vamos a tener todo activo, los peligros en alto, tamaño del mapa medio para que no sea una partida muy larga, la IA que esté en normal para que no hagan mucho la taberra, que es un tutorial. Y para que sea todavía más fácil, vamos a elegir estas casas como oponentes, dejando a los fremen fuera, ya que los fremen no le pagan al imperio. Vale, y de concejales me voy a llevar a Wensicia. Edificio más en cada aldea, de cada tipo. Vale, esta básicamente te requiere aprovechar las especializaciones de cada pueblo, que ya lo veremos. Este es para ir militar, pero no va a ser la aproximación que vamos a tener, así que vamos a pasar de él. Este es para tener apoyo de espías. Está bien, pero tampoco me aporta mucho en comparación con esta, a mi parecer. Que nos permite hacer inversión en desarrollo. Que es una mecánica que te permite potenciar lo que genera una aldea de un aliado, a cambio de llevar parte de sus beneficios. Es bastante interesante. Bueno, lo primero, con la tecla, lo más importante, con la tecla espacio, podemos pausar la partida en cualquier momento. Vale, otra mecánica que tienen los Corrino, es que en cierto punto de la partida, creo que era al llegar a 2000 o 5000, no recuerdo bien. Puedes desplegar una segunda base imperial, y todas las distancias para el coste de amixión en las ciudades se tienen en cuenta en base a esa segunda base también. Vale, si alejamos la cámara, este es el mapa general. Este círculo, que aparece en torno a algunas estructuras, es el círculo desde el cual podemos pedir transporte aéreo, que sirve para mover unidades y cosas del estilo. Bueno, si presionamos, bueno, no recuerdo la tecla, pero había una tecla para poder mostrar este círculo. También este, ah, vale, no, latches, misiles. Bueno, da igual, lo importante es eso, recordar que hay esta circunferencia alrededor de las bases principales y de las bases aeronáuticas. Y desde ahí, pues las unidades de tierra tienen un botoncito que nos permite despegar y aterrizar en otro sitio por un coste. Bueno, primero, antes de nada, cuando jugamos solo, en multijugador no se ve, pero en solitario, mientras no metan los tutoriales serios, van saliendo estas misioncitas aquí al principio de la partida, que son tutoriales. Podemos saltarnoslas o podemos ir haciendo lo que tampoco da nada, pero te va guiando. Entonces, lo primero que nos indica es reconoce aldeas en una región con campo de especie. Siempre al empezar vamos a tener un campo de especie visible. Podemos o darle botón derecho con nuestro hornicóptero para que vaya ahí, o podemos poner autorreconocimiento y ya el juego se encarga de que el hornicóptero empiece priorizando los campos de especie. Vale, antes de continuar voy a explicar un poco la interfaz. Aquí arriba, en esta esquina, podemos ver el resumen de cada facción, el estado en el que estamos, la hegemonía que tienen en ese momento, y, importante, que creo que solo se puede comparar desde aquí, bueno, no miento, se puede hacer también desde espionaje, pero el principio está desactivado. La posición de Lansrat, que es la opinión que tienen el resto de casas de nosotros a la hora de votar y demás. Los atreides suelen tenerla muy alta y además tienen más bonos para ello, así que tenemos que vigilar que no acaben gobernadores. Lo ideal es apoyar a Oscar Conan o a los contrabandistas para que franen a los atreides, pero bueno, a ver cómo va la partida. Y luego aquí también nos dicen los bonos que tiene cada facción a los rangos de hegemonía. Recordemos que si llegamos a, creo que eran, sí, 25.000, ganamos la partida por hegemonía. Luego, otra forma de ganar la partida es por aquí en, bueno, es luego cuando llegue allí, vamos a ir paso por paso. Entonces, primer tipo de victoria, hegemonía, que es la más sencilla de más para que es a Corrina. Bueno, la más sencilla junto a la económica, que les explico más adelante. Aquí tenemos un recordatorio de lo que dan nuestros consejeros. Aquí tenemos la especie que ganamos por turno, bueno, por turno, por segundo. Voy a bajar un poco más todavía la música. Vale. Aquí es el intercambio actual de Choam. Esto es básicamente que con esto podemos ajustar el porcentaje de especia que almacenamos y el porcentaje que vendemos inmediatamente. Y la Choam nos va a dar más o menos cada cierto tiempo, o sea, cada vez que acaba este ciclo, cambia el porcentaje. Si tenemos espías en la Choam, nos va a decir siempre aquí, aparte del intercambio actual, el intercambio que va a haber después. Lo cual nos permite, si vemos que va a empeorar, pues vender más para sacar dinero. Y si vemos que va a mejorar, pues almacenar especia para pagar la siguiente vez también y la siguiente vez ponernos a intercambiar. Como somos el imperio, vemos aquí que las casas nos van a dar especia en el próximo pago. Este pago es después de que el imperio tenga que pagar a la cofradía espacial. Entonces hay que llegar a 480 de especia, lo pagamos, y luego nos entrarían tres veces 80 en este caso. Si hubiese Fremen, pues el Fremen no los pago. Vale, estas son las especias que tenemos ahora mismo en reserva. Tenemos que llegar a 480 para pagar el próximo, y eso pasará en 24 días, que tenemos aquí el contador de días. Luego, esto de aquí son las acciones de la Choam, que todavía no están activas, se abrita en 30, igual que no está activo ni desarrollo ni espionaje, que eso lo veremos más adelante. Y por último, tenemos aquí el consejo de Landrat, que es en 20 días, que es el sistema político, que también lo explicaremos a cuando se active. Luego, estos son los recursos principales. Estos se suelen mover mucho en base a lo que tengamos construido y lo que nos vaya costando mantenimiento. Esto suele ser un número fijo, que solo se ajusta subiendo y bajando en base a la producción y al descenso, pero no se va apilando, lo mismo que el agua. Luego, autoridad. Sí que va variando con el tiempo, y hace falta llegar a ciertos niveles para poder pillar ciudades, o para hacer negocios con los demás. El Landrat, que si lo bajamos mucho, perdemos influencia y votos en las elecciones, y además, si llegamos a paria, nos pueden atacar los del Landrat. Y si llegamos a muy alta, pues nos da bonos en votos y en influencia. Y esto es del último parche, que son los favores de la cofradía espacial, que nos permite pagarles para traer al planeta Arrakis naves espaciales. Entonces, como dije, ponemos esto en autorreconocimiento. No sé si pillar un segundo ornicóptero, porque para los corrinos viene bien saber cómo priorizar las bases, ya que son caras. Entonces, vemos también que el ornicóptero se puede asociar a una cosechadora, lo cual aumenta el ritmo de producción de especia. Eso está guay. Y luego, aquí abajo, en unidades, tenemos también una cosa nueva, que son los cuarteles, que es para equipar las unidades con cosas que les dan bonificadores distintos. Y los botones más, que son para reclutar. Si pasamos el cursor por encima, vemos los bonos de cada unidad. Que para empezar, siempre es bueno pillar al menos, al menos y seguramente de máximo, 2 de melee. Porque si pillamos más, vamos a tener problemas con el agua, ya que costan mantenimiento. Y con el oro, que también costan... O sea, tienen mantenimiento, si no recuerdo mal. Bueno, costan oro y mano de obra, y mantenimiento de oro, correcto. Vale. Lo que pasa es que el mantenimiento de agua sí que nos lo ponen ya, pero el de oro no, porque aparece una vez salen de la base. Y creo que esto es lo básico para empezar. Entonces, despausamos. El unicóptero, como dije, prioriza primero las zonas de viento. O sea, de viento de especie. Vale. Este icono de aquí es la fuerza del viento. Esto es muy importante, ya que cuando construimos los edificios de absorber agua, nos van a generar 3 de agua por cada fuerza de viento. Es por ello que no se recomienda construir dichos edificios en zonas que tengan menos detrás de viento. Y siempre intentar construir las primero en las de 4 o 5 para maximizar la producción. El unicóptero está buscando las ciudades cercanas de esta zona. Bueno, ciudades, aldeas. Vale. Y esto completó el primer paso del tutorial. El segundo paso es tener dos unidades militares y controlar una aldea como una región de campo de especies. Vemos que esto es una región. Esta es la aldea. Vale. Las aldeas tienen rasgos. Esta en concreto tiene que los edificios de economía, que son los amarillos, nos dan agua. Aparte de lo que den. Y que los de aquí son obstinados. Lo cual hace que cada edificio... Vale. Los edificios de gobierno dan mano de obra mayores. O sea, lo que hace es potenciar dos tipos de edificios para que den otra cosa mayores. Vemos aquí el coste de anexionarla. Que son 59 de autoridad, tenemos 94. Así que bien. Y agua 5, tenemos 12. Así que bien también por ahí. De hecho, creo que sí que voy a acelerar un unicóptero. Vale. Y luego vemos la milicia que está defendiendo esta ciudad y sus características. Vemos que al ser civiles, cuando bajan del 50% de salud, entran en pánico. Lo cual creo que les reducía el daño que provocan. Y luego uno de ellos es a distancia. Lo cual provoca que si nos ponemos a melee con él, cause menos daño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos nuestras unidades. Venimos a esta zona oscura. Para no atraer gusanos. Bueno, esto también lo voy a explicar. Hay zonas explorables en el mapa. Y suelen tener dos opciones. Algunas requieren ir con unidades. Otras requieren utilizar espías que todavía no tenemos para activarlas. Y otras simplemente pues tienen un coste y te dan el efecto inmediatamente. Como de momento vamos mal de especia, pues vamos a dejarlo así. Entonces, venimos aquí. No le damos a atacar todavía. Solo venimos. Para que no salgan ya la milicia. Fijaos que al salir de vuestra zona inicial. Hay una barrita en las unidades que va bajando. La naranja. Es esta parte de aquí. Son los suministros. Básicamente, si fuera de tu zona te quedas 6 suministros. Es decir, comida, agua y demás. Una vez se vacía eso, va a empezar a bajar la vida. Y finalmente acabarán muriendo. Si saqueamos la ciudad. O la atacamos y la tenemos en un estado de control, digamos. Podríamos recuperar suministro. Aunque la ciudad no sea nuestra. Vale. He puesto este melee con este. Para que efectivamente le afecte lo de inmovilizado. Y así no puede hacer el ataque a distancia. Con lo cual quita menos. Y como tienen... 16 y 12. Vale. Tienen menos potencia que las nuestras. Que además tienen un bono por la formación. Así que esta victoria está prácticamente asegurada. Normalmente contra los civiles. Como pierden daño al llegar a 50% de salud. Suele ser muy sencillo ganarles. Ganarles. Cuando está sin igualdad de número. Este ya está aturdido. Es menos 30% de poder. Aunque aumenta la armadura. Bueno. Y pan. Si pulsamos alt. Se acelera un poco la velocidad del juego. A 2. Y vale. Tenemos la zona. Entonces. Ahora que está en control. Las dos unidades empiezan a recuperar suministro. Y podemos. O anexionarla. O saquearla. Como no tenemos todavía ningún pueblo. Ya directamente lo de saquear. Nos lo quitan. Para que no nos liamos. Pero bueno. Lo importante es. Pillarla rápido. En este caso sobre todo. Que acabamos de empezar. Uh. Genial. Este nos viene muy bien. Y ese no sabemos que tiene todavía. Y este de aquí. Vale. Segundo ornicóptero. A explorar también. Ornitóptero. ¿No? Sí. Lo decía bien. O sea. Lo decía. Vale. No es cóptero. Que es tóptero. Vale. Una vez cogemos la primera ciudad. Momento importante. Bueno. Aquí salen las notificaciones. Tenemos por un lado. Los huecos de milicia. Esto es un pago único. No tiene mantenimiento después. Y se queda un civil. Como los que derrotamos. Pero el que hayamos contratado nosotros. Defendiendo la zona. Lo cual nos permite mover nuestra unidad. Y que la ciudad no esté completamente abandonada. Y luego en edificios. Nosotros vamos a tener unas casillas. Y luego la posibilidad de pagar. Plascreto. Que es el material básico de construcción. Para ampliar los huecos de la ciudad. Luego. Como somos corriendo. Tendremos esto. Cuando lleguemos a 5.000 de hegemonía. Que es lo de desplegar la segunda base. Que es. Lo ideal es ponerlo un poco más lejos de esto. Para aprovechar el bono de distancia. En el coste. En el coste. Y. Idealmente. Al lado de una zona. Especial. Que no tenemos ninguna ahora. Que son unas que vienen marcadas con una estrellita. Como estas. Vale. Esta estrella aparece también en zonas del mapa. Y son zonas que te dan hegemonía. Y. Por eso interesa cojarlas. Por eso. Lo de colocar la base al lado. Para que sea barato cojarlas. Vale. Lo primerísimo. Va a ser. Colocar refinería. Bueno. Aquí tenemos economía. Militar. Gobierno. Es lo que afecta a estas dos cosas. Este es por edificio de esta rama. Y este otro es por edificio de esta otra. Y aparte teníamos a. Buensicia. Que es un edificio más en la aldea. Y más 50% de edificios que solo tienen una copia. Entonces. El mantenimiento de la refinería. Sí que nos va a aumentar. Pero si hacemos dos edificios de trampa eólica. En vez de pagar. O sea con el primero pagaríamos un 50% más. Pagaríamos. 6 más 3. 9. Pero si construimos el segundo. Los dos realmente nos costarían 6. Y tendríamos el más 3 de agua por viento. Que al ser 4. Pues nos rinde bastante. Bueno lo que decía. Podemos construir. En las zonas de roca. Solo un edificio de cada vez. Vamos a poner un poco de mirice también. Y con eso podemos ya ir moviendo estos aquí. Para pensar cuál es la siguiente zona que nos interesa. Probablemente va a ser esta. Porque hacen falta los elementos raros. Para el terreno de artesanía. Eso nos da oro. Y esta facción requiere bastante oro. Pero. Antes de avanzar por ahí. Como vemos aquí arriba. Cuando cogemos aldea. Se desbloquea la investigación. Y también empezamos a traer agentes. Para el espionaje. Pero hasta que llegue el primer agente. Esto no se va a activar. Entonces. Investigación. Aquí tenemos las ramas de desarrollo. Que son economía. Gobierno y espionaje. Militar. Y esto sería Arrakis en general. Pero básicamente es temas de las ciudades. Vamos. Ciudades y un poco soporte del movimiento por Duna. Como este de aquí para traer menos cosas de arena y tal. Importante con Corrino. Empezar con Megalópolis. Me parece. Clave. Básicamente aumenta la salud. Y la producción. Que es el punto más importante. En todas las aldeas adyacentes a la base imperial. Cuando tengamos una segunda base. Va a ser también a las adyacentes a esa segunda base. Vale. Podemos tener hasta tres. En cola para investigar. Entonces. Creo que voy a pillarme. Esta también. Por el bono de suministros. O priorizo esto. Esto me da. Bastante más de producción también. Bueno. Voy a priorizar esto. Que total. Militar de momento no me voy a mover. Voy a poner estas dos en cola. Vale. Los que tienen el icono de la facción. Es que son tecnologías únicas de esa facción. Vale. Seguro que por ahí estamos bien. Podría contratar más unidades. Pero. Como eso me va a suponer. Sobre todo. Más gasto de agua. Y de oro. Pero sobre todo de agua. Voy a esperar un poco. Bueno. Aquí me dice. Construye la refinería y tal. Vale. Ya estamos en ello. Voy a curar a estos. Y revisar bien. Que ciudad me interesa más. Ah mira esto. Desarrollo militar. O. Solare. Vamos a investigarlo. Bueno. Esto tiene. Solare. Inteligencia. Ah mira. Aquí tenemos una zona rara. Tiene mucho viento. También el de Japonia. Lo que pasa es que. Nos va a suponer un golpe muy grande. A la autoridad. Así que vamos a esperar. Vale. Una vez está esto. Lo pillamos. Y eso. En este caso. Lo que nos da. Era. Cuatro días de investigación. En esta rama. Pero como no teníamos ninguna. Fue directamente. En la primera tecnología. Así que perfecto. Tenemos ahora más suministro. Nos viene bien. Porque estas aldeas. Están un poco lejos. Vale. Esta es de Prescret. Nada. Yo creo que vamos a empezar. Por esta de aquí. Vamos a esperar un poco. Tener la autoridad. Para cogerla. Y vamos a por allá. Porque esto. Para tener más oro. Nos viene muy bien. Y el taller requiere algún edificio de aquí. Vamos a revisarlo aquí. Claro. Revisarlo cuando acabe esto. Lo podemos poner en autorretirada. Para que cuando venga un gusano. Escapa automáticamente. Pero eso va a producir. Que genera menos. Menos especia. Me interesa mucho. Luego cuando tengamos 40 de mano de obra. Que no tenemos todavía. Porque contratamos ya milicia aquí. Se la podemos meter aquí. Lo cual también va a aumentar. La producción de especia. Así que de momento vamos a desplegarse más. Y luego tenemos ese ahí. Y el otro que está aquí. Oh mira. Otro especial. Vale. Vamos a ver el taller. Necesita megalópolis. Que ya lo tenemos. Y elementos raros. Vale. Eso es lo que quería revisar. Que es que estos iconitos de casita. Es que desbloquean edificio. Y en este caso. Este sería desbloqueado. Valtaría de tardesanía. Que eso necesitamos. Para generar oro en aquella zona. Entonces. Vamos a conseguirlo en breve. Ya está moviéndose. Así que. Eso es mentira. Vale. Entonces. Vamos a ir con la producción de agua. Plascret lo tenemos bastante aún. No sé. Vale. Esto tiene mantenimiento de plascret. Tiene mantenimiento. Estamos ganando más 8. Pero pasaríamos a más 0. Y agua del mundo tenemos. Vale. Voy a poner primero la fábrica de plascret. Y luego. Hacemos la. La de agua. De hecho. Dos de plascret y dos de agua. Voy a poner. Vale. Ya sacamos Megalópolis. Y si vamos a atacar esta zona ya. Para cuando terminemos. Seguramente. Tengamos ya. Los 70 de influencia. Así que vamos a ir moviéndonos ya. Vale. Esta mención va a estar. Meritar es eso. O si no, influencia. Y esto era con 40. Ok. Vale. Aquí son dos a distancia. Así que vamos a asegurarnos de que cada uno ataque a una distancia distinta. Va a ser más fácil aún que el otro. Y la hegemonía. Por regiones controladas. Vale. Como eso llegaremos a 1000. Vale. Cuando nos sobra autoridad. Y estemos frenando ya la expansión. Podemos empezar con la diplomacia. La parte de diplomacia son estos botones de aquí. Voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos la casa Jarkonnen. Que están interesados en estos cuatro recursos. Por lo tanto, si les pagamos un poco de ellos. Van a estar muy a favor. Y esto. Les interesa un poco menos. Entonces esto les baja poco. Pero si os pido uno de estos. Veis que les baja mucho más. Porque están interesados. Si estuviese en rojo. Significaría. Que me lo darían por menos. E igualmente. Aquí dice que esto no les interesa. Por lo tanto, si aumento esto. No les da tanto como si aumento esto. De eso verá. Más fácil el ejemplo. Si doy 10 de estos. Está así. Y sin embargo. Si le doy. ¿Por qué no me deja ahora? Ah, porque es lo mismo. Si le doy 10 de estos. La persona lo pone como igual. No sé por qué. Bueno. Teóricamente. Valerán mejor esto. Aquí tenemos otro militar. Creo que lo voy a pillar también. Vale. Estos son neutrales. Que se disponen a atacarnos. Claramente. Un poco de vidilla. Ah, y en tecnología. Después de eso. Vean esto ya. Si, yo creo que se. Vamos a ver si está la guapa también. Vamos a ver si está la guapa también. Sobre todo por el bueno de agua. Pero luego esto. No va a venir tan bien. Vean. Y esto. Es también bastante prioritario. Vale. Voy a ir por estas dos. Para no quedarme muy atrás en. En espionaje. Por si se me desmadran los atraídos. Básicamente. Vale. Ahora que tenemos dos ciudades. Veis que puedo saquear. O. Lo de anexionar. Que llegamos justo al límite. Voy a pillar esta ya. Y la idea es. Si hay alguna zona. No adyacente a mi base. Que sepa. Que no voy a coger. Pues ir de vez en cuando a saquearla. A todos. Tengo apartado mapas. En la izquierda. Vale. Por aquí. Debería estar. El. El polo norte del planeta. Que suele ser siempre una región especial. Que interesa bastante. Tenemos que estar vigilantes. Vale. Estos me vienen a atacar aquí abajo. ¿Verdad? Ah no. Es que están pasando por. Al lado de la base. Como si eran así. No van a conseguir nada. Vale. Voy a mover a estos. A investigar a estos. Y. Ahí está. Mira. Vale. Inteligencia. Por tener al menos un edificio de cada tipo. No es muy bueno eso. Pero bueno. Voy a empezar por Plascreto. Y luego voy a hacer. Los dos talleres. Para sacar pasta. Plascreto. Y. Voy a meter milicia. No. Lo que tengo que meter ahora es. En la cosechadora. Un trabajador. Vale. Ha llegado el primer espía. Entonces. Vamos a pausar. Y vamos a revisar. Lo que tenemos ahora mismo. Por un lado. Tormenta de arena. Tormenta de arena. Que me está desgraciando. Por cierto. Vamos a volver. Para curarnos. Porque si no. Eso es. No me va a sobrevivir. Luego. El mensaje de la aldea. Y que tenemos un agente. Que habilita esto de aquí. Vale. Esta es la pantalla de espionaje. Y con esto. Y después. El consejo del landslide. Creo que queda casi todo explicado. En el espionaje. La información de las facciones. Lo que sepamos de ellas. Podemos saber más. Según el nivel. Como se ve aquí. Al colocarlo en la. Encima. Y. Esto de aquí. Son. Las misiones de espionaje. Que requieren tener. Inteligencia. Las misiones. Funcionan un poco. Como. Como en algunos juegos. La magia cargada. Y cosas así. Básicamente. Se preparan. Pagando el coste. Y en una vez. Están preparadas. Quedan aquí arriba. Listas. Para lanzar. Cuando sea necesario. Hay algunas. Que tienen nuestro icono. De facción. Que significa. Que son únicas. De esa facción. Y luego. Cada una. Tira una dificultad. Que si colocamos. El cursor encima. Nos indica. Lo que provoca. Esa dificultad. Abajo de todo. Tenemos unas únicas. Por facción enemiga. Que son una cadena. De cuatro misiones. Que si las vamos completando. Eliminan la facción. Completamente. A base de matar. Con un asesino. Al líder de la facción. En principio. No vamos a ir a por esa victoria. Pero. Sobre todo. Contra traders. Vamos a intentar. Ir cargando. De un asesino. Por si en algún momento. Se nos van de madre. Y necesitamos pararlos en seco. Pero bueno. Eso va. Para más adelante. Aquí van apareciendo. Los agentes. Nos dice. Cuanto tiempo. Hasta el siguiente agente. Esto es contra espionaje. Es para colocar agentes. Que ralenticen. Y dificulten. Las operaciones. De los demás. Contra nosotros. Nosotros. Y luego. Aparte de. Espiar a los rivales. Podemos colocar agentes. En determinados sectores. Digamos. En el sector arrakis. Sería. Para generar autoridad. De inteligencia. Bueno. Todos los agentes. Nos suben el nivel de espionaje. Subir el nivel. En las regiones estas. Significa que podríamos cumplir. Con estos requisitos. Por ejemplo. Con nivel 1 de arrakis. Podríamos preparar. El equipo de carroñeros. Si subimos el nivel 1 de cofradía. Podríamos preparar. El sabotaje defensivo. Etcétera. Y luego. Aparte. Cada zona. Da distintas historias. En los rivales. Siempre es información. Y. E inteligencia. Para hacer las operaciones. En arrakis. Es. Un poquito de inteligencia. Y un poco de autoridad. Que es lo de conseguir. Para las aldeas. Y para la diplomacia. La cofradía espacial. Nos daría. Mano de obra. La choam. Nos da directamente. Solari. Y el landsrat. Nos da influencia. Para las votaciones. Como de momento. Necesitamos pillar rápido. Las zonas asecentes. A nuestra base. Vamos a intentar. Priorizar arraques. A mayores. Cada agente. Va a tener. Unos bonos. Este por ejemplo. Es carismático. Que es un bono. Bastante mediocre. Y lo único que hace. Es que. Genere uno más de influencia. Por nivel de infiltración. Entonces. Nos cunde. Meterlo aquí. Que sí que genere influencia. Así que. En contra de lo que dije. Vamos a colocarlo aquí. Vemos que de momento pone. Que genera más uno. Pero ahora que está ahí. Esto va a ir subiendo. En diez días. Alcanza el nivel uno. Y cuando llega al nivel uno. Este va a estar generando. Dos de influencia. Vale. Alejamos a estos de aquí. Para que la tormenta no los mate. Las ciudades dan cobertura. Para la tormenta. No mucha. Pero algo. La tormenta también jode edificios. Por cierto. Así que después de la tormenta. No os extrañáis de ver el edificio cascado. Y tener que esperar a que se recupere. Y ahora que tenemos un poco de plascreto aquí. Uf. Bastante mantenimiento. Tengo que hacer otro. Vamos a hacer otro de plascreto. Y después. Ya nos vamos a hacer las de. De abajo a diez. Y después ya nos vamos a hacer. Las de agua. Que de hecho. Podríamos ir pagando ya esto. Están yendo justo por ahí. Vale. ¿Esto era región especial? No. Vale. Pues esta es una candidata. A ser saqueada. Para sacar recursos. Es una pena. Porque. La zona esta. Tenía mucho viento. Pero bueno. Por supuesto. La tormenta. También nos cascará. La cosechadora. Espero que no demasiado. Ah. Y este le dejé parado. Porque iba a ayudar a la cosechadora. Cierto. Vale. Ahora podemos ir a para esta dragaz. La cosechadora se está cascando. Prohibido por tormento de arena. Y también los cascadores no te ocorre. Vale. Vete a reparar. En teoría cuando están explorando. Si reciben daños. Efectivamente. Se va a reparar automáticamente. Vale. Aquí pillamos ya esto. Y lo vamos a ir con eso. Vale. Decíamos que luego íbamos a pillar esto de aquí. Ok. Punto de interés e investigado. Perfecto. Pillamos esto. Y nos da. Bueno. Bueno. Para defender cuellos de botella puede venir eso. Vale. Vamos otra vez. A por suministros. Pero nos vamos a pillar a qué. Para después ir a saquear este de aquí. Hmm. A que tiene un jefe de termia. Vale. Aquí tenemos plascreto. Vamos a hacer otro de plascreto. Para reducir el coste de mantenimiento. Duster. Y... ¿Podemos pillar melecea? Sí. Pues dos dusters. Vale. Ahora este exproduce más. Gracias a que tiene el netoptero encima. Y... Se nos está acabando el tiempo. Vamos a amontonar más reservas. Para asegurarnos de llegar. Que eso es muy importante. Hay que intentar siempre cumplir con las tarifas. En este caso la cofradía. Si fuésemos otra facción. Pues podría ser... Algo pasó ahí. Ah, vale. La votación. Tarifas. O sobornos. Si son fremen. Pero bueno. Este es el aviso de que la tarifa va a vencer pronto. Y todavía no la hemos completado. La estimación ahora. Es 600. Si sigue es así. Hmm. Vale. Pues la voy a dejar. En principio tenemos holgura. Deberíamos llegar a tiempo. Y luego estos... Vale. Consección completada. Aquí. Vamos a hacer ya los de agua. Vale. Muy bien. Votaciones. Que es la última mecánica que nos falta. Cada cierto tiempo va a haber tres votaciones. Se puede decir para cada una si queremos asistir o rechazar si es algo que afecta a todos. O si es algo que afecta a una sola casa. A qué casa queremos que afecte. Luego, ciertas facciones tienen mecánicas especiales. En nuestro caso, por ser corrino, hay ciertas votaciones que antes de que se pongan a votar, podemos indicar que queremos cambiar. Que sea de una casa a todas y cosas del estilo. Y yo creo... Vale. También, en votaciones podemos, por un lado, usar nuestros votos. Que como casa corrino tenemos 120 inicialmente. Esto se rellena gratis en cada ciclo de votación. Y a mayores podemos utilizar influencia. La influencia es esto. Esta barrita azul. Que podemos amontonar hasta 200 ahora mismo. Si no la gastamos, se guardaría para la siguiente votación. Pero hay que asegurarse de no llegar al límite. Porque si no, estamos perdiendo la que podríamos estar ganando. Y... Bueno, por otro lado, creo que voy a votar más. Porque si ganan ellos en esta, me la pueden liar bastante. Voy a dejar 200. Tengo 5 días para cambiar de paracer y tal. Y luego mayores, tenemos aquí arriba lo que llaman cartas. Que ingresan a chapters. O sea, realmente yo creo que la traducción está un poco mal. Pero bueno. Básicamente, son posiciones que tienen un efecto. Que además, la primera vez que las coges, te da un bono extra, creo que era. Te da hegemonía, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, aunque por aquí no lo pone. Y... Aparte del efecto, que tienes que cumplir los requisitos y tal, para poder ser elegible. Si coges la del medio, que es la más difícil de coger. Y lo mantienes durante 30 días. Ganarías por victoria política. En todo esto tenemos la victoria por hegemonía. La victoria política. Hay por supuesto la victoria militar. En espionaje vimos que se podría ganar asignando a los demás. Y hay un último tipo de victoria. Claro, que es lo que me falta por enseñar. Que es cuando se abre el mercado de la Choama. Que es la victoria por tener acciones de la Choama. Si llegamos a tener el 50% de acciones, ganaríamos por tener el control económico de la galaxia, digamos. Que debería darme tiempo de enseñarlo. Vale, esto está. Esto está. No se va a quitar hasta que sea la votación. Ok. Y ahora, por pillar pasta, creo que voy a intentar saquear esto. Uy, pero tiene 3 de milicia. Y 3 de milicia me requiere más hombres. Y más hombres me requiere más mano de obra. Que tampoco tengo. Agua por edificio de economía. Y mano de obra por edificio de gobierno. Bueno, vamos viendo. Vale, y esto en breve nos pondremos a sacar los elementos barros para sacar dinero. Solario. Vale, con los corrinos suele ser muy importante ir pronto a por 2.000 de Solario. Porque es lo que nos va a cobrar después para desplegar la segunda base imperial. Vale, me ofrecen un intercambio. Que les dé plascreto e influencia. Más un pacto de no agresión. El pacto de no agresión juraría que me costa autoridad. Pero igual si me lo piden ellos, no cuesta. Y a cambio me dan especie y dinero. Creo que los acepto. Vale, ahora estamos en tregua. Tuve dos motivos para pillar la tregua. Si es cierto que ahora mismo estos dos son mis principales competidores y este es el que de momento me da menos la tabarra. Por el tema de la posición en el Landstrap. Pero la tregua también nos hace ir mejorando la posición. Lo cual cunde. Y si viese sus zonas, que no es el caso. Podría aplicar después, cuando tenga la tecnología, lo de... ¿Cómo lo llamaban? ¿Y dónde era? ¿Dónde estaba lo de... El impulso... O es que era por... Ah, esto. Inversión al desarrollo. Es por la consejera. Pero bueno. Todavía no llegamos ahí. Vale, aceleramos esto un poco. De hecho, ya que vamos mal. Y me estoy frenando por la mano de obra. Esto era fácil de coger. Vale. Cállate aquí. Y aquí vamos a pillar ya... Una milicia a distancia. Y aquí vamos a pillar ya. Vale, así. Gusano. Vale, nos viene bien. Porque así de paso que lo retiramos... De paso que lo retiramos lo vamos reparando un poco. Vale, ahora estoy perdiendo pasta porque no tengo ingresos, tengo un montón de mantenimiento. Cada vez que... O sea, según vayamos teniendo más edificios, nos afectará mucho más el tiempo que no está cosechando una cosechadora. Valga la redundancia. Como por ejemplo por ataques de gusano. Por eso es bueno, cuando avanza la partida, tener más de una zona de cosecha. Porque si no... Vamos a tener estos problemas. Vale. Aquí decíamos que íbamos a hacer... ¿Cómo se llamaba esto? Taller de artesanía. Este es. Ah, no da oro. Da hegemonía. Esto me lo cambiaron. Esto me lo cambiaron. Pentances de oro. No hay ninguno que dé oro. Es un poco liada, la verdad. Vale, voy a colocarlo... Aquí. Para que esté defendido por los misiles. Pero que feo. Feo, feo. Al menos un edificio de cada tipo. Y de inteligencia. Bueno. Esto... Un día le queda, vale. Vale. Me dieron ya esto. Bien, la próxima va a quedar bastante más. El ratio de pago ha empeorado. Y ahora mismo... Se espera que no llegue a nada cuando toque entregar. ¿Por qué no está cosechando a ese? Pero bueno. No está mal. Vale. Nuevo espía. Psicólogo. Más 20% de inteligencia. Vale. Este, como genera más inteligencia, nos conviene más colocarlo en la zona de espiar a rivales. Así nos da 5 de inteligencia por la base de esto, más un 20% de ese 5, que es uno más. Vale, y aquí tenemos que nos vienen a atacar, pero esto va bien. Así que sin problemas. Vale. Aquí necesitamos otro de agua. Aquí. Aquí. La cosechadora está reparada e inactiva, así que la desplegamos. Y nada más. Descartamos. Pues qué liada que es uno de oro. Vale. Cada vez que hagamos el pago correcto, la mayor parte de facciones tienen algún bono que se va apilando, creo que hasta 5 veces. En el caso de Corrino, es que nos aumenta la producción de Solari. Lo cual nos viene genial. Vale. Los resultados de la votación. Se aceptó entre todos que reclutar unidades sea más barato. Se le apuso una desventaja al cambio de especia a los Harkonnen. Y salió adelante por 33. Que se jodiese la casa Trades y no la mía con el tema de la producción de influencia. O sea, que fue buena inversión porque ellos quedaron prácticamente sin influencia. Pusieron casi todo aquí. De hecho, sigo siendo el que tiene más influencia. Y aún así... O sea, y ahora no solo tienen menos influencia, sino que van a ganar menos influencia. Así que en principio, para la siguiente ronda, debería tener ventaja yo en la votación. Vale, ahí están la milicia defendiendo. Todo correcto. Creo que voy a saltar a este, que me queda muy cerca y así se copa solo. Vale, tenemos ya producción. Correcto. Esto está listo. Y me falta... Más unidades. No sé si pillarme una más. Lo que pasa es que... Bueno, es verdad. Creo que me voy a pillar... Es que si me pillo de estos dos, con lo que estoy ganando ahora mismo de agua, generaría bastante solario. Lo que pasa es que por aquí, por la Choam... Ay, que a todo esto la Choam ya abrió, ¿no? No, tres días. Vale, hay que estar atentos. Vale. Esta va a generar menos por la Tormenta, una pena. Creo que voy a hacer aquí uno de mano de obra. Cuando termine de hacer los dos de artesanía. Y así me saco el bono de inteligencia. Vale. Bueno, uno de vosotros tiene que ir aquí. Ostras, que no... No me había fijado. Que necesitaba... Necesitaba una unidad más. Que iba en desvantaja numérica. Bueno, ahora ya está. En teoría, tenemos mucha más potencia que ellos. Ellos quitan menos. Debería sobrevivir. A ver si es verdad. Vale, esto se estima que va bien, ok. Sí, va bien. Y en breves... Se abre el mercado. Vale, construcción completa. Lo propio ahora sería poner gobierno para pillar mano de obra. Esto tenía límite. No. Vale. En gobierno... No, porque mano de obra es militar. Pero bueno. Más producción de recursos. Uno de mantenimiento de autoridad. Vale, la autoridad ahora mismo no me la puedo permitir. Pero sí que cundirá mucho en el futuro tener lo de la producción extra de recursos. Eh... Pues nada. Ahora es el centro de investigación. Vale, tenemos aquí un evento. Comerciante volante al busca nuevos mercados. Si gano solar y saqueando... O sea, si saqueo varias aldeas, consigo mil. Por cada uno que haya saqueado. Y si no puedo hacer cinco edificios de economía. Que me da también mil. Y a mayores... Me da posición en Landsrake. Me mola mucho lo de la posición. La verdad. A todo esto no puedo hacer nada más con vosotros. No. Vale. Pues... Nada. Vamos a quedar así. Vamos a ir saqueando porque eso lo necesito sin más. Como me pasa la tormenta por encima de estos dos... Me voy a pique. Vale. Abro el mercado de la Chaam. Como tenemos bastante pasta... Vamos a empezar fuertes. Además, Casa Corrino... Tiene un bono en una de las tecnologías... Que le da más daño a sus unidades militares... Cuando... O sea, por cada casa que haya... Con menos acciones que ellos. Así que tenemos que asegurarnos... De ir siempre por encima. No sé cuál es el tiempo de espera entre transacciones, la verdad. No sé cuál es el tiempo de espera entre transacciones. Si lo doy ahora... Vamos a estar subiendo. Vamos a estar subiendo. Y... Esto debería darle también un poco de ingresos, ¿no? Dividiándose. Uno con siete. Madre mía, la tormenta esa como azota. Voy a tener que pillarme... Materiales sólidos. Sí, sí. Vale, sacamos esa aldea. Mientras saqueamos, vemos que... También recupero suministros. Pero no me curo. Y la aldea... Pfff, sobrevivió duras penas. Madre mía. Vale. Esto está construyendo, correcto. Uh, siete. De viento. Ni sabía que había eso. Ah, pero es un desierto, ¿no? Nido de gusanos, de hecho. Vale. Eso sobre todo para los fremen. Ahí no creo que pueda hacer nada yo. Vale. Y ahora que tenemos eso... Vamos a intentar recuperarnos. Por ahí, ¿no? Vale, a ver si. Vamos a curarnos aquí en esta aldea. O incluso una base. Sí, en la base. Vale. Cuando saqueamos una aldea, tenemos dos desventajas. Por un lado, no se le puede atacar durante un tiempo. Y si es de alguien, produce menos durante ese tiempo. Y durante mucho más tiempo, el triple creo que es. No, es... Es más. 90. 90 días frente a 20. Durante 90 días nos cuesta el doble anexionarla. Realmente esta, como está lejos de nuestra base, no la vamos a anexionar próximamente. Igual no la anexionamos nunca. De hecho, para el plascreto nos vendría mejor esta. Así que... Pues sin más. No nos afecta. Y esta de aquí no tiene nada de producción. ¿O qué zona más chusta, no? Ah, pero da solar y por edificio de gobierno. Da solar y por edificio de gobierno. Igual no se interesa por el solar, ¿eh? Bueno, aquí tenemos todavía más días para seguir saqueando. Pero si hago edificios de economía... 5... Bueno, pero también voy a recibir menos de solar. Vale, eso tengo que ir revisándolo porque igual me compensa más saquear varios. Y... Y aprovechar para sacar más pasta. Bueno, aquí tenemos... Antes de las votaciones, como dije, hay varias etapas. La votación sería en esta etapa gris. Pero al principio de todo, Corrino tiene la mecánica de cambiar... Por influencia, el alcance de un afecto. Para que afecte a todas o solo a una. Vale, realmente vamos a votar todo a esto. Y esta... Me viene bien que sea todas. Todas, todas, todas. Y en la que vamos a votar es esta. Yo creo que me voy a quedar así. Y tenemos ya influencia para preparar alguna operación, ¿verdad? Vamos a preparar la configuración de sonda. Y así os enseño cómo funcionan tirar operaciones. Ataque hospital, mola. Vale. Ah, y este... Todavía no llegó a uno. Pero bueno, este sí. Base 1. Producción global de inteligencia. 1% por infiltración. Por nivel de infiltración. Este tiene nivel 1. Con lo que... No, se arredondea en números fijos. O sea, que no noto nada porque todavía produzco demasiado poco. Bueno, ya dije al principio que la característica carismática era bastante mala. Cunde mucho si sale. Las que son Bene y Eserit. Porque te permiten subir el doble de nivel con un solo personaje. Pero bueno. Vale, aquí tenemos ya esas dos. Tenemos esas dos. Y algo hice que me duplica los bonos. Que sería alguna tecnología. Más un ejemplo de los largos en aldeas. Más 10% de producción en aldeas con 4 o más edificios del mismo tipo. Vale, entonces. Aquí tenemos 4 más. Así que se aplica esto. Bien. Entonces aquí tendría que hacerme... Por esta misión lo que más me cundiría sería 2 de economía. Vamos a ver. Ah, y era esta. Pero no ponía tarea de artesanía. Ah, y la planta procesadora. Vale, 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 vale. Sí que he recordado bien. Ahí no va toda por mi parte. Vale, pues vamos a hacer... Los dos edificios de oro. Que eran los que tenía que haber hecho antes de estos. Y con eso nos iría todo mucho mejor. Vale. Vamos detrás en hegemonía. Pero siendo casa corrida no es normal que al principio sea así. Y una cosa que no me está gustando es que todavía no vimos el polo norte. Así que vamos a terminar... ¡Ey! Me lo canceló. Ah, no. Vale, vamos a terminar de investigar esto y luego vamos a mover manualmente este ornitóptero hacia aquí para ver si detectamos el polo norte. Para ir preparándonos para cuando lleguemos a 5.000, hacer el despliegue de la segunda base capital. Vale. Comunicación. Joder. Leto. ¿Dónde estás? ¿Por qué así? ¿Qué negativo? Igual después puedo llevarme bien con los hardcore, ¿eh? Que a todo esto... En su momento... Había un... Un indicador de lo bien que te llevabas con alguien. No sé por qué ahora mismo me lo veo. Vale, de momento estoy de primero. Y las acciones están... Careiras. Careiras, pero tampoco tanto. Igual... Si baja de 500, igual me la pillo. Lo que pasa es que hay alguien que ya está aprovechando cuando baja para pillar. Los contrabandistas deberían de ser. Vale. Entonces... Eso está construyendo. Esto está construyendo. Tenemos claro lo que queremos hacer aquí. Así que voy a dejar ese hueco ya pillado. Y este cuando acabe... Ah, es que tampoco me permiten meter más. O sea que este se va a quedar ahí. Bueno, al menos me da mano de ahora. Vale. Vale. Creo recordar que había una tecnología... Que me daba... Que me daba... Un poco más... Para... Para... Los edificios. Esta de aquí también con día. Esta es muy buena. Le da el acuerdo de investigación. Y monumento a la empegados también con día. Uf... Vale. Esto es... A fin de cuentas esta es más defensiva. Y los distritos todavía no los hice. Voy a ver si alargo el vídeo hasta llegar a los 2000. Para explicar lo de los distritos. Creo que voy a sacar estas tres. Como tenía previsto inicialmente... Ah, pero con este primero. Vale. Voy a quitar eso. Eso primero. Sí. Vale. Cuando se llega a 2000 de jamonía... Se desbloquea la posibilidad de construir las bases. Los corrinos son la única facción... Por debajo de 500 pago. Son la única facción que puede tener dos bases. Lo cual te permite acceder al final... Todos los edificios de distrito de las bases. Y eso es importante. Da logro. Vale. A favor de la cofradía es algo que voy a enseñar. Pero no va a ser en este vídeo. Porque es del último parche. Vale. Y tú terminaste ya, ¿no? No. No terminaste. Pero estás haciendo lo que te dé la gana. Vale. Deja eso. Y busca el centro del mundo. Anda. Corre, 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 corre. Esto es un desierto profundo. Vale. Un desierto profundo. Un desierto profundo. Y... Ahí está. Por lo norte. Permite el extractor de agua. Y da mil de hegemonía. Y el extractor de agua estaba... Aquí. Que esto luego nos permite ir a por lo de solar y por agua. O sea, podría ir a estas dos. Después de pillar estas dos. Y suena bien. Y este lo pospongo para después. Vale. Ahora que tienes eso, voy a ver lo que hay alrededor de aquí para ver en qué casa ya pecunda más. Desplegar la base. Y así voy planificando eso. Muy bien. La votación... Vale. Esto es cuando se hace público para todas las facciones lo que se va a votar. Como no lo alteré. Ya queda así. Antes de este paso hay otras facciones que pueden hacer cosas. Como los Fremen o los Harkonnen. Y creo que los... Otrabandistas también. Creo que los únicos que no pueden hacer nada más que votar son estos. Pero a cambio reciben bonos cuando consiguen cosas. Vale. Y... Sin más. Vale. Aquí tenemos ataque. Nos vienen a atacar. Irán por aquí abajo. Nos da igual. Ok. Esto sigue hecho mierda. Y por influencia. 91. 77. Podría ir a por este. Sonari por edificio de economía. Y sonari por edificio militar. Vale. Perfecto. Zona muy interesante. Y además así saco plasquelet. Pues voy a ir atacando a este. Si te pongo autorreconocimiento. Me vas a explorar ya las zonas de alrededor a este. No lo tengo claro. Voy a dejarlo así de momento. No lo tengo. Vale. Construcción completada. Voy a hacer la otra de dinero. Recordemos que la mayor parte de las acciones solo puede hacer un edificio de cada en cada región. Lo que pasa es que tengo a Wensitia que me permite construir uno más de cada edificio. A futuro lo que voy a hacer es desmontar este y montar aquí uno de los edificios únicos. Que hay uno de cada categoría. Bueno, lo enseñaré cuando pille esto. Y el primero que haremos será el que desbloquea poder acumular favores de la cofradía. Para ir investigando eso. Vale. Están ya en posición, sí. Y son dos de distancia. Perfecto. Pues esta será nuestra siguiente zona. Ahí me están atacando y efectivamente va bien la cosa. Esto nada que se vota en dos días. Vale. Tenemos la configuración de sonda. Vale. La configuración de sonda es una operación muy sencilla que simplemente revela una zona a la que le demos. Por ejemplo, queremos ver esta. ¡Pum! ¡Ay, mira! La capital de los Harkonnen. Revela todo lo que hay en esa zona. La parte interesante es que revela unidades ocultas. Revela puntos explorables, etc. Y como estamos en tregua y tenemos lo de inversión al desarrollo, creo que nos va a cundir a explorar esta zona después. Vale. Esa es la ciudad. Y alrededor tenemos una ciudad ahí. Un desierto. ¡Oh! Creo que va a ser esta la zona interesante. Ponemos aquí esto. Podemos pillar estas dos zonas raras. Bueno, o igual la de arriba también. No sé, tengo que ir viendo. Esto subió, pero no fui yo el que compró aquí. Esto no fue por compra. Fue por subida sin más. Estoy por encima de todos. Y me está dando una miseria. Eso sí que era previsible. Vale. Esperamos un poquito. Tengo tiempo límite o algo. No. Vale. Pues tengo que llegar a 77. Ahí. Y pillamos esa zona. Vale. En Landsrat queremos esto, por supuesto. Y vamos a votar con todo. A estos pueden poner que van mucho. 130. Bueno, pero los demás podrían votar. Bueno, podrían votar por sí mismos. No van a votar por mí. Realmente el problema son estos 300 votos de aquí que no sabemos qué van a hacer. Y no creo que voten por la casa corrida. Vale. Vale, pues... Creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Qué le pasó a la cosechadora? Creo que es alerta. Ahí está. Venía gusano. Vamos a dejar esto quitado porque si no, no me voy a acordar y me la van a liar. Vale. Eso retirado. Vamos a tener problema económico. Si alguno de estos números pasa negativo, se va todo de madre muy rápido. O sea que tenemos que vigilar que esto no llegue. Y si se va a acercar, pues reclamamos esta recompensa y punto. Que es que aparte no tenemos pasta. Bueno, pero cuando termine esto vamos a tener claro. Vale. Eso ya frena un poco nuestro desgaste. Y esta ciudad ya se va a quedar así. Tenemos ya el bueno de producción ese. Vale. Vale, esta zona es adyacente a esta y a esta. Entonces, si aquí, al poco de empezar, hiciese el de mantenimiento, ya no hay el de mantenimiento. Pues así es. Han quitado el de mantenimiento. Bueno, da igual. Antes de acabar el vídeo, voy a aprovechar para explicar esto. Los tres edificios únicos. Se pueden construir solo una vez. El de economía da muchísima producción de solari. Pero tienes que tener una burrada de mantenimiento de plascreto para que sea rentable. Y además, como es edificio único, nos va a penalizar un poco tener agua en Sicia. La fábrica militar, pues, en el caso de Corrino, aumenta una burrada el alcance de la batería de misiles y su potencia. Y aparte, en esta región en concreto se podrían hacer todos los de misiles que quieras. Es ideal para defender cuellos de botella y tal. Y aparte, esto se apilaría con la otra tecnología que tenemos de Corrino, de aumentar el alcance. Y esta, que es la que vamos a priorizar, es la que te permite ir acumulando favores de la cofradía para poder traer naves espaciales. Que, como vemos aquí, hacen una burrada de daño contra otras naves. Cascan armadura. Van a tener, que no lo dice, pero seguro que sí, una burradísima de vida y de ataque. En fin, tengo muchas ganas de probarlas. Y, vale. Ir a... Estoy investigando eso. Vale, vamos a hacer una revisión rápida de cómo está esto. Y vamos a grabar. Y lo dejamos ahí. Vale. Importante. Llegamos a 2000 de hegemonía. Esto también lo quiero dejar hecho. Estos bonos se desbloquean en 5.000 y 10.000, pero en 2000 lo que sí se desbloquea es poder construir en la base. Este está en entrega con alguno. Porque está ganando más 0 con 2. Ah, sabemos con quién está en el tregua. Tiene que ser con los contrabandistas. No sé. Vale, no sabía quién indicaba aquí las acciones de la chama. Es interesante. Lo que desbloquea es la posibilidad de construir en la base. Vale. Esto va a ser lo último que explique hoy, ¿vale? La aldea controlada. Vale. Y en esta aldea decíamos que íbamos a aprovechar los edificios económicos. Así que vamos a hacer la fábrica de plascreto, que es lo propio de esta zona. Más 100% de reproducción de plascreto. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Eso. Aquí tenemos huecos de edificios. Están agrupados en grupos de 3, 2 y 1. Si completamos un grupo con todos los edificios del mismo color, se desbloquea un bono del nivel del número de edificios. Por ejemplo, si aquí hacemos tres edificios amarillos, se desbloquearía bancos aseguradores. Hay algunos de estos, por cierto, que son raciales también. O sea, son de la facción. Que este por cierto está bastante guapo. Los de primer nivel siempre son de investigación. Y los de segundo, pues depende de la rama. Y aquí veis que pone distrito 0 de 3. Y te indica ya que esto es nuevo, que antes no lo indicaban los parches. Te indica qué conseguirías si lo completas. Vamos a empezar por investigación. Conocimiento. Vale, lo que pasa es que cuesta una burradísima de pasta. Y necesitamos la pasta para dos cosas. Para esto y para despegar la segunda base, que creo que costaba 2.000. Vamos a tener que... Me gustaría que saque armas, básicamente. Aquí no lo dice porque es una zona única. Pero este, por ejemplo, también es único. Qué puntería. Este. Ah, cuesta 3.000. Nada, hay que ahorrar mucho. Pues nada, la base sería esa. Los edificios, la mayoría van a estar en gris al principio. Veis que pone se necesita, se necesita. Eso básicamente son, en investigación, perdón, las tecnologías que tienen el icono de la casita. Sería esta, esta, esta en mi caso. Y luego ya, por afinar, los que tienen el icono del panfleto es que desbloquean tratados para la diplomacia. Y los que tienen el icono de la figurita es que desbloquean una unidad. En este caso, pues, milicia pesada. En este caso, por ejemplo, sería el dron de artillería. Este nos dio el incinerador, etc. Y los que no ponen nada, pues desbloquean simplemente efectos pasivos. Y lo vamos a dejar así. Y, para la próxima vez, lo que tengo que hacer es recuperar bastante el poder económico. Que, de todas formas, después del próximo pago, ya ganaré un 4% más. Esos son 4 más de oro, no me va a sacar de pobre. Pero bueno. Con este, que me da solar y con cada edificio de economía. Pero la fábrica de plasqueto me cuesta 15. Nada, va a ser un problema. Tengo que saquear, sí o sí, otra aldea. Ahora mismo lo mejor me va a ser. Seguramente. Sí, saquear esta de aquí arriba. Pero esta sería docente. Simplemente no sé saquearla. Lo que tendría que hacer será, o volver a saquear esta. O saquear esta. Y saquear esta, como tiene el de demolición. Creo que me voy a pillar una unidad más. Y esa unidad más me implicará un mayor gasto de oro. O sea que va a ser un poco la pescadilla que se muerde la cola. Parte positiva. Dentro de poco tengo otro espía. Podría poner alguno a la Choam. Que también me da Solari. Y aparte en nivel 1 me daría información sobre el intercambio. De todas formas, teniendo 1,6 lo más probable es que en el próximo ciclo ya me vayan a ofrecer menos. Entonces el próximo ciclo podría pasar todo a pagar y con eso equilibrar estos números que tampoco están tan mal para estar todavía al inicio. En fin. Que lo vamos a dejar por aquí. Que lo vamos a dejar por aquí. Que lo vamos a dejar por aquí. Gracias por ver el video.